Atrás de una década de transmisión y el reciente lanzamiento de su versión radial, Reporte Minero y Energético ha sumado otro hito al formar un Consejo Consultivo Editorial de carácter paritario y representativo de los sectores minero y energético. El propósito fundamental de este Consejo Editorial es fomentar el diálogo y la colaboración en la industria minera y energética, enriquecer el debate y aprovechar las diferentes miradas y especializaciones de quienes conforman el Consejo para entregar contenidos contingentes y de calidad a través de nuestra multiplataforma. A partir de este primer encuentro y de manera periódica, este Consejo Consultivo Editorial va a contribuir en el impulso de los próximos desafíos de Reporte Minero y Energético en televisión, radio también, en Duna, Radio Duna, y en su portal electrónico, reporteminero.cl. Como programa decidimos hacer esta instancia para escuchar los dolores, los desafíos, las oportunidades y también poder entregar un programa que no solamente hable de la contingencia, que es muy relevante, sino que también de los desafíos futuros, porque esa es la mirada que queremos tener y el aporte que podemos hacer como un medio de comunicación a esta industria. El Consejo que se ha conformado hoy día con la presencia de varios actores, tanto del sector minero como del sector energético, viene a dar cabida a un espacio yo creo muy necesario para el diálogo y para el intercambio de información entre actores, que está construyendo básicamente uno de los principales motores de transformación de los sectores más importantes de Chile. Es bastante bueno que se dé este espacio en donde podamos compartir experiencia, nos podamos nutrir también para ir aprendiendo más y poniendo al servicio estos conocimientos de esta minería que nosotros queremos, una minería más sostenible, una minería más potente, en la que todo el país tenga su participación y qué mejor que además entender un poco más y compatibilizar con la energía, que juega un rol pero fundamental en la industria y también en el país en general. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.